Una vez de madrugada venía del barro Y en una casa escuché algo raro Y enseguida con cuidado me fui acercando Y por la rejilla seguía mirando Y eran un par de comadres Tenían prendido unas cuatro velas Y un buen retrato estaban velando Con la cabeza para abajo Con alfileres la habían clavado Y las comadres seguían rezando Y una le preguntaba Y la otra le contestaba así Y una le preguntaba Y la otra le contestaba así Animas amas benditas y por la nieta Tanto me quiere con este aliento Con estas mujeres que están muy lejos Y de una vez arrepentido Venga mi piel que trabajando Consiga plata que la traiga para la casa Que siga y siga pero hay amiga Ruega por él y nada le diga Amén Se baila, se baila compadres Puros pasitos cierreños mis amigos Somos cabel estilo cierreño Y puro rancho humilde compadres Una vez de madrugada Venía del barro Y en una casa Conché algo raro Y enseguida con cuidado Me fui acercando Y por la rejilla seguía mirando Y eran un par de comares Tendrán prendido unas cuatro velas Y un buen retrato Estaban velando Con la cabeza para abajo Con alfileres la habían clavado Y las comares seguían rezando Y una le preguntaba Y la otra le contestaba Y una le preguntaba Y la otra le contestaba Así A mi masa más bendita Debo la nieta Tanto me quiere Con este aliento Con estas mujeres Que está muy lejos Desde una vez Arrepentido Ven a mi piel Que trabajando Consiga plata Que la traiga para la casa Que siga y siga Pero hay amiga Ruega por él Y nada le diga Amén Ruega por él Gracias por ver el video.